Y Ángel, ¿qué otra info tenés en este caso? En este caso el crítico trucho, ¿no? Claro, no solo Muertes Truchas, sino en Estados Unidos la empresa Sony Pictures inventó un crítico trucho, un crítico de películas, por ejemplo, había dicho que Un Papá Genial era maravillosa, que El Límite Lurgical era imperdible, y así con un montón de películas, dependiendo del departamento de marketing de Sony Pictures, inventaba estas críticas que salían en los medios masivos, hasta que la revista Newsweek de Estados Unidos se cansó de ver este crítico, que era el primero que siempre aparecía, y la intimó, intimó a la empresa a que muestren a este buen señor, que por supuesto nunca existió. Este crítico fantasma finalmente lo tuvieron que reconocer, y por supuesto los que terminaron siendo truchos y expulsados de Sony Pictures fue todo el departamento de marketing.